Bienvenidos al resumen de la película Joseph Totora to Sakanatachi en 10 minutos o casi Nuestro protagonista es un joven estudiante universitario llamado Tsuneo quien también trabaja a medio tiempo en una tienda de buceo junto con dos amigos más Un día mientras se dirige a su casa, este salvó una chica que rodaba en su silla de ruedas por una pendiente sin control Más detrás de ella venía su abuela, que también le cuenta que la habían empujado Como agradecimiento esta lo invita a comer a su casa y Tsuneo intenta hablar con Joseph Así se llama la chica de la silla de ruedas, bueno realmente tiene otro nombre Pero esta adoptó el nombre de Joseph por uno de sus libros favoritos Tsuneo intenta hablar con esta pero esta es bastante grosera y no llega a nada También la abuela de Joseph le pregunta a Tsuneo que si quiere trabajar Y como Tsuneo necesita plática porque quiere ir a estudiar a México, le dice que sí Resulta que el trabajo es hacer todo lo que Joseph le pida Y esta lo tiene haciendo pendejas como buscar tréboles de cuatro hojas, contar los tejidos del futón Entre otras muchas cosas más pendejas Después de unos días a Tsuneo le dice a su profesor que a un profesor en México le había gustado su trabajo Y que les gustaría que él le estudiara con ellos Pero la cosa es conseguir una beca para que pueda cubrir al menos la mitad de los gastos que eso conlleva Joseph un día tiene un sueño en el que la ciudad está como bajo el agua y esta es una especie de sirena que nada libremente por todos lados También ese mismo día Tsuneo iba a su casa para renunciar Pero no encuentra a nadie en la casa y entra al cuarto de Joseph Donde queda sorprendido con los varios dibujos que tenían del océano y de peces Resulta que al final Joseph se había escapado y la abuela la estaba buscando Después de un rato de buscarla Tsuneo la encuentra Y esta le pide no de manera muy amigable ni agradable que la lleve a ver el mar Pero al final Tsuneo acepta Después de un rato de caminar por aquí, de sentirse algo asustada con la gente También después de tomar varios trenes o un tren la verdad no sé Termina llegando al mar Y al llegar al mar esta se arrastra para intentar llegar a tocarlo Al final Tsuneo la carga y la lleva Resulta que cuando era niña el padre de Joseph le preguntó que como era el olor del mar O como sabía, alguna de las dos Y esta nunca supo contestarle ya que el padre murió Al final esta prueba el agua y se pone alegre y dan vueltas un rato ahí Al final Tsuneo la lleva a su casa y la abuela se enoja y les dice que no pueden volver a salir Pero al Tsuneo le vale 3 hectáreas y le pregunta a Joseph que si hay más cosas que le gustaría hacer Y una lista bien grande es lo que hay Estos aprovechan que la abuela se duerme y salen a comer crepas, salen al parque a jugar También visitan el acuario y hacen muchísimas cosas más A mi resulta que la abuela sabía todo el tiempo que ellos salían a escondidas Pero que estaba feliz ya que su nieta estaba pudiendo hacer muchas cosas por si sola Y eso era lo que le preocupaba realmente Un día van a la biblioteca en donde piden algunos libros que le gustan a Joseph Y también resulta que una de las trabajadoras de ahí le gusta el mismo libro que le gusta a Joseph Y al final terminan siendo amigas Después Tsuneo la lleva al lugar donde él trabaja y le presenta a sus dos amigos Pero esta de la nada se enoja y se va a su casa sola Cuando llega también le dice a la abuela que le diga a Tsuneo que no vuelva más Unos días después Joseph va a la biblioteca nuevamente Y termina leyéndole una historia a unos niños Pero como está bien nerviosa no lee muy bien Y los niños terminan aburriéndose y se va Bueno al menos una niña se queda Y esta le pregunta algo cerca de la historia Y Joseph le hace un dibujo en un tablero de como se vería lo que ella le preguntó Al final a todos les gusta el dibujo Y la amiga de la biblioteca le dice que si ella es ilustradora Y que debería dedicarse a eso Pero Joseph al final no se anima Tsuneo como no estaba contento ni conforme con lo que había pasado Visita a Joseph en su casa Y le lleva como regalo un pececito que hizo Que es como un pez lámpara más o menos Y a esta le gusta También le cuenta de que cuando era niño Como nació el amor por los peces y todo esto También le dice que sus padres se habían separado Y ya saben los traumas de la infancia Al otro día estos salen Y la abuela al ver que Joseph tiene una mirada diferente Se pone muy contenta Estos van al zoológico Y se dirigen exactamente a ver al tigre O a los tigres Ya que a Joseph le asustan Y quiere enfrentarse a las cosas que le dan miedo Pero no todo es felicidad Ya que lamentablemente La abuela de Joseph muere Ya que no estaba muy bien del corazón Pero esta antes de morir Le dejó algo de dinero a Joseph Para que pueda vivir bien Al menos por un tiempo También Tsuneo comienza a preocuparse Y todo el tiempo está distraído Pensando en Joseph Ya que ahora está sola Y no le presta atención mucho a la universidad Tampoco mientras bucea Él se le cuenta a sus amigos Y estos terminan yendo a visitar a Joseph Y la amiga de Tsuneo Como está enamorada de él Pero no se lo ha dicho Le dice a Joseph Que él la visitaba Y hacía todo eso Solo por lástima Por simpatía Pero no lo dijo en mala onda Sino que quería que Joseph se alejara de él Y que no impidiera que él cumpliera su sueño O sea el sueño de ir a México Un día Tsuneo la visita Y se da cuenta de que Varias cosas cambiaron Y que también había conseguido Una silla de ruedas automáticos Luego estos van a la playa Pero el día está todo triste y nublado Y las cosas no son como antes Al final terminan discutiendo Y Joseph se va Cuando va a cruzar la calle La silla se le queda aturada En la mitad Al rato llega Tsuneo corriendo Y al tratar de cruzar la calle Ese termina siendo atropellado Lo llevan al hospital Y después de varias cirugías Y algunos días Ese termina despertando Pero no está bien Ya que puede que Después del accidente Le hayan quedado muchas secuelas Incluso si hace la rehabilitación Y para rematar las cosas El profesor lo visita Y le dice que A los profesores de México Les gustaría que otro estudiante Fuera en su lugar Mientras él se recuperaba Y con todo esto encima Tsuneo comienza a sentirse agobiado Y cae en depresión Igualmente Joseph También entra en depresión Ya que se culpa por lo que le pasó Un día Es visitado por su amiga del trabajo Y esta lo saca a dar una vuelta Y mientras están en esa Esta se le confiesa Y le dice que siempre le ha gustado Pero que no le había dicho nada Ya que no quería que Él se sintiera obligado A quedarse de pronto Y que olvidará su sueño También esta visita a Joseph Y la incita de manera indirecta A que pelee por Tsuneo Y al final Esta se pone las pilas Y le crea una historia Bien mamalona También le pide ayuda Al amigo de Tsuneo Y le dice que lo lleve a la biblioteca Al final estos van a la biblioteca Y Joseph lee el libro Para él y para varias personas más Tsuneo termina llorando Y queda muy contento con la historia Y también se pone las pilas Y comienza la rehabilitación Después de varios meses Este ya puede caminar Pero con una moleta También le pide a Joseph Que vaya por él El día de su salida del hospital El día llega Pero Joseph nunca aparece Al final Tsuneo La va a buscar a su casa Y ve que todas las cosas Están en cajas Pero no la encuentra También va a la biblioteca A preguntarle a la amiga Pero ella no lo ha visto Luego le pide ayuda A sus amigos Y nada que la encuentre Al final este va al zoológico Y ve rastros de la silla de ruedas Pero termina perdiéndolo Luego Joseph va por una calle Y sin querer es empujada Por un tipo que pasaba por ahí Y pierde el control De la silla de ruedas Y también vuelve nuevamente A bajar sin frenos Por la pendiente Pero al final Tsuneo aparece Y la salva Se dicen algunas palabras Y Tsuneo le dice Que la ama Y Joseph igualmente Le dice que la ama Así que ¡VIVAN LOS NOVIOS! Al final estos Se vuelven novios Pero el Tsuneo Si va a ir a México A cumplir sus sueños Pasan unos días Y Tsuneo Se va a México Para estudiar Y también Joseph pasa a trabajar En su trabajo de oficina O algo así Y en los créditos Podemos ver Como Tsuneo vuelve en vacaciones A Japón A visitarlo Así que Es un final Redondo Feliz Contento Si les gustó Si les gustó el video No se olviden Dejar su like También no olviden Suscribirse Si no están suscritos Ayúdenme compartiéndolo Ya saben que yo soy Shusenpayoni Y nos estaremos viendo En un próximo video ¡Chao!